Quiero agradecer al Senado de la República de Chile, al Senado especialmente para este seminario, y esto es donde mi español va a parar, porque básicamente entiendo que tengo una suegra chilena y mi esposa todavía. Es un honor para mí haber sido invitado a este seminario y hablar sobre la importancia de la responsabilidad social para elevar los estándares de integridad del sector público. Como mencioné, esta no es la primera vez que estoy en Chile, porque mi esposa es chilena, y siempre me encanta volver durante un cierto periodo de tiempo. El tema de la conferencia sobre transparencia está muy bien escogido, es algo muy oportuno. No tengo duda que esta reunión va a ser una oportunidad muy importante para Chile y la delegación internacional también, con el fin de continuar con las redes y aprender sobre estrategias. Estos son temas que nos preocupan continuamente, no importa dónde vivamos. La transparencia, código de conducta, liderazgo, estos son temas bastante amplios. Voy a enfocarme en la importancia de la responsabilidad social de los miembros del Parlamento y los legisladores, especialmente la importancia de fortalecer el liderazgo. Me voy a enfocar en cinco principios que hemos identificado en nuestro proyecto. En nuestra sociedad democrática, la responsabilidad social es el negocio de todos, pero el tono debe ser puesto desde arriba, especialmente por los parlamentarios que desempeñan un rol importante en nuestro sistema. El tema de la ética, política es algo tan antiguo como el origen de la democracia. Los filósofos políticos han abordado este tema durante muchísimo tiempo, el tema de la honestidad, la integridad y la rendición de cuenta, como parte de una lucha constante para perfeccionar la democracia, no solamente como una forma de gobierno, sino también como una forma de vida. Este elemento clave es de una gran importancia y es reconocido universalmente, pero actualmente está en un terrible estado. Queda en evidencia que los miembros del Parlamento y los legisladores no están sujetos a una alta estima y se les critica por no cumplir con estándares aceptables de conducta. Las instituciones de nuestros países están en un estado de vulnerabilidad y pérdida de criminalidad por parte de los ciudadanos. Hemos visto esto antes y me gustaría reiterar lo que se dijo en la sesión plenaria antes. El estudio de Latino Barómetro del 2011 publicó que los gobiernos de la región han sido castigados por falta de confianza. Hay una baja imagen de avance y también la mayor injusticia crea una percepción que los gobiernos no representan los intereses de la mayoría. Las encuestas también muestran que el 64% de la región confía más en la iglesia, los medios de comunicación y las fuerzas armadas que en el gobierno y las instituciones. si nosotros consideramos la confianza de los ciudadanos hacia el Congreso, hay un promedio de básicamente 32% en América Latina, donde vemos la confianza. Chile está más o menos dentro de ese promedio 23%, si me recuerdo bien cuáles eran las estadísticas. Los miembros del parlamento y los legisladores no están solos en este pantano, pero el clima de desconfianza que ha afectado gran parte de la sociedad ha hecho su tarea muy difícil para lidiar con situaciones de presión. En este sentido, la OEA como un foro gubernamental que ocupa la discusión del hemisferio en términos políticos, judiciales y sociales, ha desarrollado un proyecto que se llama Una visión de la responsabilidad social empresarial desde el Congreso. Su misión es promover la conciencia colectiva y compartir conocimiento con congresistas de América Latina sobre el ámbito y el contenido de la responsabilidad social. La agenda de la OEA considera que más allá de la responsabilidad social de las empresas privadas, el enfoque tiene que estar en empresas del sector público, especialmente las instituciones del Estado. Esta nueva propuesta está dirigida a estimular la transparencia y la ética, así como también compartir experiencias mundiales con respecto a la legislación como parte fundamental de la responsabilidad y el buen gobierno de las empresas públicas. Y así es como esta idea de influir en discusiones con parlamentarios norteamericanos comenzó a surgir, así como también la alianza estratégica que tenemos dentro de la OEA misma a través de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral, la Secretaría para Asuntos Políticos, el gobierno de Canadá también, a través de la Agencia de Desarrollo y el sector privado que es encabezado por Ítalo Pisolante, que está con nosotros, de Pisolante Comunicación Estratégica. Después de esta extraordinaria experiencia, en su fase inicial en Colombia, Uruguay y Costa Rica, continuamos viajando por la región para crear las mayores instituciones en nuestros países como centro de ideas y promoción de políticas públicas sustentables, con el objetivo de compartir cinco principios de responsabilidad social corporativa identificada por nuestro proyecto. Esto es fácil de seguir diariamente dentro de los deberes parlamentarios. Transparencia, rendición de cuenta, derecho internacional, sustentabilidad y el respeto hacia las partes interesadas. Estos se consideran principios fundamentales para el posicionamiento positivo del poder legislativo de cada país, como un sistema de instituciones socialmente responsables a favor del desarrollo humano sustentable. Hoy en día, los stakeholders o partes interesadas son más exigentes para sus funcionarios públicos. Todos los ciudadanos valoran estar bien informados e involucrados en temas sensibles que pueden afectar o tienen un impacto en su bienestar. Ellos exigen transparencia y coherencia entre las acciones que se predican y aquellas que sí se efectúan. Aprecian que los representantes desarrollan iniciativas de diálogo social a favor de sus comunidades y beneficiarios, pero por sobre todo valoran la fortaleza que demuestran las instituciones para servir a su pueblo. La transparencia en la información también se ha vuelto un requisito esencial para el desempeño esencial de las órdenes sociales, económicos y políticos. Así es, haría un grupo de medidas para garantizar que la información correcta llegue a todos los ciudadanos por igual. Esta dimensión se complementa con el principio de rendición de cuenta en que la evaluación permanente se alienta, influyendo directamente en la evaluación de la institución como consecuencia de la percepción que tienen las partes interesadas. La sustentabilidad se basa en los principios antes descritos y es el resultado de la capacidad de la institución para armonizar los intereses con los derechos y deberes de los distintos actores que integran la sociedad. Es un compromiso para estimular el equilibrio entre los ámbitos económicos, sociales y ambientales, así como el bienestar y la justicia social. Finalmente, el respeto del derecho internacional no solamente sugiere el compromiso de respetar convenciones, declaraciones y leyes que garanticen el imperio de la ley dentro de la comunidad internacional. También significa fomentar las relaciones interparlamentarias con otros países a través de grupos de amistad, redes de comunicación y participación dentro de foros con el fin de compartir experiencias y mejores prácticas, foros como este, por ejemplo. Después de viajar a través de los países en la fase inicial, que son Costa Rica, Colombia y Uruguay, tratando de crear conciencias sobre la responsabilidad social y los principios, bueno, estamos muy satisfechos con algunas de las estadísticas que hemos recibido de esos tres países. Más del 87% de los congresistas consultados dentro de esos países consideraron que el Congreso o el ente legislativo de su país desempeña un papel fundamental en la promoción de la conducta socialmente responsable. Y más del 90% estuvo de acuerdo que la promoción de la conducta socialmente responsable es un factor fundamental para evaluar un proyecto de ley. Lo que están diciendo es que no solamente esto es para el sector privado, sino que no es solo para el sector privado, sino también debiera incluir a todas las ramas del sector público. También, más del 90% consideró que la responsabilidad social no es un concepto restringido del sector privado y todos los sectores deben estar considerados. Sin duda, esto le da a este tema la prioridad y ayuda a la competitividad de las empresas a favor de política pública del Estado, el convertir responsabilidades sociales en un punto de partido para mejorar las estrategias integrales de desarrollo sustentable. Como ustedes saben, la responsabilidad social también tiene que ver con liderazgo ético. Y uno de los gurús de la gestión, Peter Drucker, ustedes lo conocen, describió el liderazgo de esta forma. Gestión es hacer las cosas correctamente. El liderazgo es hacer las cosas correctas. Muchas gracias.